La alta contaminación afecta ya a municipios como Getafe y alcanza incluso a Guadalajara y Toledo. La comunidad presenta su protocolo anticontaminación, menos restrictivo que el del consistorio. La boina de contaminación que sufre Madrid durante los últimos días, provocada por las altas concentraciones de dióxido de nitrógeno, nodos, y la ausencia de precipitaciones y de viento, se ha extendido en los últimos días más allá de la capital, y afecta ya a varios municipios del sur y noreste de Madrid, además del Corredor de Lenares e incluso a provincias cercanas como Toledo y Guadalajara. Mientras la capital mantiene para hoy el escenario 2 de su protocolo anticontaminación, que restringe la velocidad de la M30 a 70 km por hora y prohíbe aparcar a los no residentes en la zona SER, La comunidad de Madrid anunció ayer su protocolo marco, que establece medidas menos restrictivas que el del ayuntamiento la mayor parte son recomendaciones, pero también contempla reducciones de velocidad que se aplicarían en la M40, la M45 y la M50, entre otras vías. Un ejemplo de que la boina ya no es solo un asunto de la capital es el de Getafe, que ha superado los 200 microgramos por metro cúbico, miligramo barra M3, que se considera el límite para la protección de la salud, en tres días de la última semana. El pasado lunes registró un pico de 268 miligramos barra M3 y los días 15 y 17 superó los 225 punto antes, el 26 de octubre, había sobrepasado este límite al marcar 203 microgramos. Otras localidades que han registrado más de 150 miligramos barra M3 de nodos en la última semana han sido Coslada, 193, Alcalá de Henares, 180, Alcovendas, 157, De Ganés, 164, Rivas Bacia Madrid, 173, Alcalá de Henares, 180, Colmenar Viejo, 157, y Fuenlabrada, 160. En el caso de Coslada y Alcalá, si se aplicara el protocolo del Ayuntamiento de Madrid, se tendrían que tomar medidas de restricción al tráfico. Además, según un estudio de El Tiempo.es y datos recogidos por ecologistas en acción, se están registrando en los últimos días datos altos también en Toledo y Guadalajara. Por ejemplo, en Guadalajara ciudad se registraron 216 miligramos barra M3 el pasado viernes durante una hora, mientras en Talavera de la Reina se han llegado a registrar partículas contaminantes PM10 también producidas por la combustión de los coches coma de 65 miligramos barra M3, cuando el límite legal son 50. En pleno episodio de alta contaminación y tras meses de trabajo, la Comunidad de Madrid presentó ayer su protocolo anticontaminación, que comenzará a aplicarse un día después de su publicación en el BOCM, algo que ocurrirá esta misma semana. El objetivo es luchar entre todos por la salud de los ciudadanos, señaló la presidenta regional, Cristina Cifuentes, que arremetió contra el protocolo municipal, basado en la improvisación y que está generando caos entre los madrileños. No está avisando a los ciudadanos con suficiente antelación y no está avisando a la propia comunidad para reforzar el transporte público, señaló Cifuentes tras el Consejo de Gobierno que aprobó la normativa, que obliga a los municipios de más de 75. 0.000 habitantes a elaborar su propio protocolo.La normativa de la comunidad establece unos límites menores de los contemplados por el Ayuntamiento de Madrid para tomar medidas. Un ejemplo.Mientras el Ayuntamiento de Madrid reduce la velocidad en la M30 de 90 a 70 km por hora cuando se alcanzan los 180 microgramos de nodos durante dos horas consecutivas, el Ejecutivo Autonómico se decanta solo por medidas meramente informativas. Esto, unido a que los datos de contaminación en las estaciones de la región son siempre más bajos que en la capital, donde se concentran más vehículos, hace prever que difícilmente se apliquen las medidas de este protocolo, que divide la región en siete zonas de actuación para estudiar los registros que llevan a las restricciones. Dentro de estas, se limitará la velocidad a 90 km por hora en la M40, M45 y vías de acceso de alta capacidad de tráfico situadas en el interior de la M45 cuando durante dos días dos estaciones de una misma zona registren más de 180 mg barra M3 o cuando dos estaciones de una misma zona registren más de 200 mg barra M3 durante dos horas consecutivas. En este escenario, de nivel 2, los protocolos de los ayuntamientos podrán establecer también restricciones al tráfico urbano en sus términos municipales. Se recomienda desde la comunidad que los consistorios que prohíban la circulación de vehículos no lo hagan por la distinción de matrículas pares o impares, como hace el ayuntamiento, sino que lo hagan en función de si son o no vehículos contaminantes. En otros escenarios con superiores niveles de dióxido de nitrógeno, se contempla también recomendar reducir el uso de calefacciones limitando la temperatura a 21 grados, adoptar medidas que faciliten la flexibilidad de horarios en las administraciones públicas para evitar horas punta en las carreteras y reducir las obras públicas que generen contaminación. Cifuentes destacó que las dos administraciones apuestan por impulsar el uso del transporte público, pero defendió el protocolo de la comunidad porque quiere conseguir su objetivo convenciendo, no prohibiendo el vehículo privado. En ese sentido, se quejó de que el consistorio no financie metro, a pesar de ser el medio de transporte más usado, y afirmó que no es excusa que el ayuntamiento no tenga acciones. Nosotros tampoco tenemos acciones de la EMT, y aportamos 106 millones. También criticó que el ayuntamiento, de los 12 aparcamientos disuasorios que se comprometió a construir, haya hecho cero. Asimismo, aseguró que la comunidad pondrá en marcha una campaña para informar sobre las 23.000 plazas de aparcamientos disuasorios que ya existen en la región, que muchos ciudadanos desconocen. Cifuentes del área de medio ambiente del ayuntamiento tildaron de irresponsable la acusación de improvisación, ya que el protocolo municipal lleva en activo más de dos años mientras el del gobierno regional se aprueba ahora. Sobre este, el ayuntamiento mostró su decepción, ya que las medidas incluidas se centran en recomendaciones y la reducción de límites de velocidad son laxas. Además, el consistorio solicita a la comunidad que fomente el transporte público, como creando un billete para días de contaminación con tarifas reducidas. Entre tanto, ayer se conoció que las medidas restrictivas del ayuntamiento solo han reducido el tráfico un 3% en la almendra central, según informa Europa Press. ¡Gracias!